La situación en nuestro distrito está obviamente cada vez más grave, pero es parte de un proceso que se viene agravando desde hace varios años atrás. Incluso nosotros hace ya prácticamente tres años habíamos pedido la declaración de emergencia de seguridad en Avellaneda e invitar a que el resto de los distritos del conurbano adhieran a esa emergencia de seguridad. El oficialismo sostenía de que había sensación de inseguridad y que por esa razón no se declaraba. Nosotros lo que planteábamos era que declarar la emergencia de seguridad era admitir la gravedad del problema, hacer el diagnóstico correcto. Como lo dije más de una oportunidad, si yo estoy con pulmonía no puedo tener un tratamiento para un resfrío. Entonces, obviamente que reconocer la emergencia significaba eso. El oficialismo se negaba durante todo este tiempo, la situación se fue agravando y nos encontramos que hoy hay más de 20 muertos en Avellaneda en el último mes. Cuando el gobernador Scioli declara la emergencia de seguridad, nosotros lo recibimos conformes, porque decimos, bueno, evidentemente asumieron la responsabilidad de lo que está ocurriendo y van a tomar las medidas de fondo que tienen que tomar, porque para eso es declarar la emergencia. Ahora nos encontramos que las primeras medidas que se anuncian no son las que nosotros esperábamos. Ahí vemos que, bueno, ahora le vamos a poner número a los chalecos de las personas que andan en moto. Ahora yo digo, el gobernador, de la misma manera que aquellos que tienen responsabilidad de gobernar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, saben perfectamente quiénes son los que tienen las armas, dónde están. Entonces lo que hay que hacer es eso, ir a buscar a los delincuentes, sacarle las armas para que realmente el delito no se siga produciendo. Es una preocupación, por supuesto, de toda la ciudadanía, fundamentalmente todos los que pertenecemos al conurbano bonaerense, que es la zona realmente que está más caliente y que, bueno, realmente estamos desde lo que es la provincia de Buenos Aires, el gobernador, para abajo, preocupados y tratando de ver la forma de resolverlo. Después de una convocatoria que hace el intendente a todos los bloques que tiene representación política, por supuesto, los 24 concejales, concurren a una reunión con el intendente y después de una discusión bastante interesante, muy profunda, se llegó a la conclusión de que había que sacar de la política partidaria el tema de la inseguridad. Y hemos comenzado a trabajar fuertemente en la elaboración de ordenanza, el intendente también, ¿no? Se ha reunido en este periodo con Scioli, con Berni, con el propio ministro de Seguridad, y realmente estamos viendo algo interesante que es la posibilidad de contar con mayor cantidad de móviles, esto es muy importante. En la NUS pensamos llegar a las 300 cámaras. Sabemos que no es la solución, muchas veces las cámaras nos sirven simplemente para ver cómo fue el hecho delictivo, ¿no? Más que resolverlo. Esto es una realidad. Tampoco queremos dañar a la gente, colocando 500 cámaras vamos a resolver el tema de la inseguridad. Policía bonaerense son los que tienen que hacer la prevención y la represión. Y cuando hablamos de represión y de prevención, también hablamos del tema de la investigación. Y acá hay algo de lo que nunca se habla. La función de los jueces y los fiscales. A ver. Es un tema que en general no se habla, que son, y esto lo digo de forma personal, digo yo, los principales responsables del tema de la inseguridad. Fíjense. En la NUS hubo un hecho lamentable, el homicidio de un vecino de la NUS. El juez tardó 16 horas en dar el allanamiento. Salieron primero en la televisión los delincuentes antes de que esté el allanamiento. Se vieron por la televisión. Las cámaras de seguridad mostraban cómo el delincuente asesinaba al vecino. Se vieron por televisión, a las dos horas ya estaban viajando. Se vieron por la televisión.